Y cuando te vi, supe que no era para mí, seguro tenías a alguien que no... Con esa melodía no queremos que nadie se me quede sin bailar. Y cuando te vi, te juro que me decidí, acercarme y decirte que... ¡Quiero que lo bailes! Con esa canción no queremos que nadie se me quede sin bailar, no me sé que mañana... Y cuando te vi, supe que no era para mí, seguro tenías a alguien que no... ¡Sombra, USA! ¡Los extrañan el éxito! Te juro que me decidí, acercarme y decirte que... ¡Ah, como chica no! ¡Llegó el momento! ¡Sí! ¡Y todos, 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 todos a bailar! ¡Suena! Déjanos que griten, déjanos que hable, porque para los madrasos... Y cuando te vi, se abre, pisa, Yaco, ese conejo... ¡Meño! ¡Poli el Chobi! ¡Chucho Gil! ¡Ginu! ¡Beni! ¡Grins! ¡Mao! ¡Ese groma es el pomo! ¡Misael! ¡Charmin! ¡Su manito! ¡Para Gonzalo! ¡Maldito cachucha! ¡Malditos cuidos de corazón! ¡Esta noche bienvenida! ¡Para mi chiquitita loco! ¡Para mi chiquitita loco! ¡O con nosotros! ¡Váiguitos! ¡Váigando! ¡Siempa siente compañero, gracias! ¿Por qué me gustaste? No sé ¿Por qué me gustaste? Como Alejandro Viles El infamoso Jaliano Infamosa Nancy Edith, Ali, Marielita Morales, Sincer Estud, Pinky, The Lady, Sony Johnny, Diana, Eneida Diana, Alvin, Huerteno Bumbia, Sertuso Tasman y Rojas Para Matriz Conoce, Pandorodoy No, no, no No, no, no ¿Por qué no hay? Escúchelo Ahí está para Johnny Depende de mi compañero Gita Sí Échale sabor En mi cuello, en mi rosario En mi cintura, en mi cañón Trece Sol de Bronx Con la familia de corazón A Sonia Barrio Vengan para Pinky, Rumia, Glucito Ese Popeye, Gasper, Vampiro Vampirín Loco y el Payaso El Ludo del Perro, Cocona Al Tikey Perón el Pingüino Duende y Muerto Escúchala Lavo Lavo Lai, Son, Negro, Chango Toro y el Pachudo Edofo Para Pachuco Este Bata Sanz El Vara y el Cadáver Y ahí va El Diablo Todos mis canales hoy La Sombra Samo Clock de Estonia Mario 13 Mario 13 Presente Y las estrellas Del éxito Mira como suena Qué sabor Oye pero Qué sabor Y seguimos Haciendo éxitos 2K19 Cuando te acercé Llegué Santí que toca el cielo Y no me equivoqué No, no, no Quiero morir en tu interior Juro que me Que me perdone Dios Si estar contigo Es un delito Hago mil años de prisión María Flores Con un chingo de amor Con un chingo de amor Con un chingo de amor Si Échale a estar rozado Y no me equivoqué No, no, no No, no Porque lo haría Tan nuevo Y tan nuevo Y tan nuevo Escúchala Hugo Publicidades Martínez Y son ¡Ay no más bailando! Alejandra Palacios Goza Bueno, a su compañera Baila Goza Es el vanguardia Publicidades Chico Para Mali Todo mi cuerpo técnico esta noche Alejandra Viles Qué sabor A la familia Fabián Romero Yo la ley Chalárez Lupita Hoy siempre Con mala Gracias Se va Bien Continuamos Por nomás Y caras Para hacer No, no, no Para hacer No, no No, no